Yo sé que más de un millón de personas escucharon a Martú que viena con el queque, pero esta sangre nueva, ¡encanté! Rompe, rompe la espalda, arde, arde, arriba, arriba, sé que quieres pelearme, rompe, rompe la espalda, arde, arde, arriba, arriba, sé que quieres pelearme. Yo soy amigo del accesible, psicóloga, sur de las robas, psicólogo, lastrímido y psiquiatra de las locas, modista de modelo, estorión de la luchadora, astrólogo, de las lunáticas, gigantes de matadoras. Perriando, dale mambo, 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 perriando. No a la rata en el cabezo, no a darte fuerte fuerte, pa quizás hasta tú le crees, pa quizás hasta tú le crees, si tu propio bumbó loco, como te gusta, no le metes, toma reggaeton y sube la baca y la mami que empezó. Verdadico, la gata suelta bailando, sudando la veo Lato aquí baileo, me activa el perreo, va a soltar el sateo Verdadico, la gata suelta bailando, sudando la veo Lato aquí baileo, me activa el perreo, va a soltar el sateo Jaddy, tú vivieras de sangre nueva, sangre nueva indescribente No pudiera, sabes que ese es el cangre de la sangre nueva Dome el boss Jaddy, Jackie, ya pasé las siete cifras mío 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 Jaddy, Jackie, ya pasé las siete cifras mío